Aquí estamos con Pedro León, capitán de Jerafe. Pedro, lo primero, sensaciones. ¿Cómo estáis después de este punto, de este empate importantísimo que os hace depender de vosotros para la última jornada? Bueno, hay que ser realistas. Creo que el resultado de los otros partidos no ha venido muy bien. Es evidente que nosotros buscábamos los tres puntos, pero bueno, al final el empate ha resultado positivo porque dependemos de nosotros en la última jornada. Y bueno, como he dicho a tus compañeros, hace cinco semanas nadie apostaba por nosotros, íbamos últimos. Un equipo difícil de coger porque no transmitíamos mucho, pero bueno, agradecer a Juan Schneider su aportación porque sin él no estaríamos ahora dependiendo de nosotros. Queda rematar y si ahora fallamos, pues será culpa nuestra. ¿Qué es lo que ha hecho Schneider para cambiar el Getafe completamente? ¿Dónde ha sido la clave? Pues mira, como te digo, es evidente que coge un equipo último con unas sensaciones malas, que el equipo no transmitía nada, no llegaba a puerta, no metía goles, lo coge y ahora, no sé si habrás visto el partido, imagino que sí, es un equipo totalmente diferente, que juega el fútbol bien, que hace ocasiones, que compite bien y al final eso en mérito de él. Somos los mismos jugadores, el mismo equipo y bueno, hay que agradecerle su aportación porque sin él nada de esto sería posible. Quizás una de las claves es la confianza que tenéis en vosotros mismos, ¿no? Porque antes, primer varapalo, ya era imposible que el Getafe remontara, que marcar un gol. Hoy os ha puesto el partido complicadísimo, jugando mejor, quedando muchas ocasiones, fallándolas, 0-1 el Sporting, en segunda prácticamente, y habéis conseguido reaccionar y marcar un gol que puede valer una permanencia. Sí, es evidente que bueno, desde aquí también, que el Sporting es un equipo muy bien trabajado, a pesar de todas sus trabas desde el principio de temporada, que es un equipo prácticamente el mismo que extendió a segunda y está vivo en la última jornada, es evidente que bueno, que no depende de ellos, pero está vivo. Cualquier tropezón nuestro haría que ellos se mantuvieran. Por lo tanto, también hay que admitir que tiene un trabajo enorme. Y en cuanto a nosotros, pues mira, sí que es verdad que antes cualquier varapalo nos veníamos abajo. Ahora, pues bueno, llevamos tres partidos que hemos remontado un 1-0 en contra. Este no lo hemos podido remontar, pero hemos empatado y bueno, ya te digo, el equipo tiene una confianza tremenda, sabemos que la última jornada va a ser muy difícil, porque el Betis al final en su campo siempre es difícil, aunque no se juegue nada, pero hay que competir, hay que ir a competir, hay que ir a ver qué pasa y ojalá, pues bueno, el domingo o el sábado que viene podamos celebrar la permanencia. Dos últimas, jugar contra un Betis que no se juega nada, ¿es bueno, es malo? Pues mira, no sabes por dónde saldrá. Yo he tenido partidos en los que no te juegas nada y al final juegas sin presión, juegas alegre y sacan lo mejor de ti, por lo tanto va a ser muy difícil, tenemos que preparar muy bien el partido y sabemos que el Betis tiene muy buen equipo. La última, ¿cómo está el vestuario? Un mensaje para la afición. Mira, el vestuario está contento porque buscábamos esto, depende de nosotros, la última jornada se ha podido conseguir, ha tenido que de cinco semanas estábamos últimos, por lo tanto, con confianza, sabemos que no jugamos todos en Sevilla contra el Betis y hay que ir a muerte allí. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias a vosotros. Estamos con Johnny, futbolista del Sporting. Johnny, ¿cómo está el vestuario después de este empate aquí en Getafe, un partido que acariciabais el triunfo? Jodido, está muy jodido porque, bueno, el empate no nos sirve de mucho, además, pues bueno, veíamos que pasaban los minutos y íbamos venciendo, estábamos aguantando al Getafe y, bueno, al final, pues en una acción puntual de Pedro León, un jugador de tanta calidad a balón parado, pone un centro muy muy bueno que Estefan remata muy muy bien. Y nada, después, a pesar de estar con uno menos, lo seguimos intentando, el físico no da para mucho más tampoco porque el desgaste era enorme, aparte de, bueno, de la tensión que ya hay por el partido y nada, ahora encarar esta semana con el mayor ánimo posible, como decía antes, a pensar en ganar al Villarreal y esperar que el Getafe pinche en Sevilla. La palabra que más ha repetido el míster Abelardo en rueda de prensa hace unos minutos ha sido vivos, el esporte está en vivos de cara a la última jornada, aunque es verdad que no dependéis de vosotros. Sí, sí, por supuesto, estamos vivos, pero es eso, que ya no dependemos de nosotros, como llegamos hoy aquí, de ganar aquí, pues dependíamos de nosotros, pero no, no ha podido ser. Ahora trabajar, a encarar la semana con la mayor ilusión posible, yo no me voy a rendir, yo creo en que esto lo vamos a sacar adelante, yo creo que vamos a ganar y sé que el Betis va a ser un equipo muy profesional, que va a darlo todo y a esperar que el Getafe pinche. Las equipos profesionales, la Real Sociedad sin jugarse nada le ha ganado el Rayo, el Levante sin jugarse nada le ha ganado la Leti, o sea que sí confiarse en el Betis. Sí, es que esto es el fútbol, al fin y al cabo yo nunca voy a salir a jugar un partido a perder, yo soy, personalmente soy un ganador, me gusta ganar siempre y equipos como lo que ha hecho la Real Sociedad pues muestran la profesionalidad de un equipo. La afición espectacular, 4.000 personas venidas de Asturias para animaros, os han apoyado en todo momento. Sí, como decía antes era espectacular el desplazamiento masivo que hicieron, agradecérselo una vez más, ya no me quedan calificativos para decirles que nos apoyen hasta el final, que nosotros no nos vamos a rendir y que hay que creer. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Con Luis Hernández, futbolista de Sporting, Luis, sensaciones, valoración después de este empate que deja todo abierto para el último partido de Liga, aunque es verdad que el Sporting no depende de sí mismo. Bueno, tú lo has resumido, ¿no? Sensaciones negativas, sobre todo por cómo se estaba desarrollando el partido y cómo nos quedamos, ¿no? Yo creo que con el 1-0 teníamos todo a nuestro favor para sacar los tres puntos, además hemos hecho yo creo que buenos minutos controlando el partido y el Getafe no nos estaba llegando, pero obviamente la jugada de la expulsión pues lo condiciona todo, ¿no? A raíz de ahí, pues bueno, el Getafe se ha volcado muchísimo más, a nosotros nos costaba mucho salir y bueno, yo creo que ha generado ocasiones suficientes como para hacer el gol, ¿no? Lo ha hecho en esa jugada, pero bueno, lo podía haber hecho antes. Lo que está claro es que con el 1-1 nos mantiene con vida, ¿no? Si hubiéramos encajado otro gol, pues sí que estábamos muertos, pero bueno, yo creo que ahí el equipo ha sido inteligente, ha sabido defender, está claro que hemos intentado buscar el gol, pero hemos sabido defender y bueno, este punto nos deja con vida en la última jornada. Este punto nos deja con vida precisamente Abelardo en la sala de prensa hace unos minutos comentaba que lo más importante es que estáis vivos, ¿no? Que llegáis a la última jornada con esperanza de poder mantener la categoría. Sí, obviamente, queda una jornada para todos los equipos, ¿no? Lo que está claro es que estamos en una situación peor que a principio de partido porque dependíamos de nosotros y ahora no lo hacemos, ¿no? Entonces, todas nuestras opciones pasan por ganar al Villarreal en casa, que va a ser un partido muy complicado ante un rival que se ha clasificado para el Champions League. Entonces, va a ser muy complicado y bueno, a raíz de ahí el Getafe tiene que ganar. Si no lo hace, pues nos salvaremos nosotros, ¿no? Pero bueno, toda nuestra vida pasa por ganar en casa, ¿no? Si no, no tenemos nada que hacer. Al margen de esa expulsión que comentabas, ¿dónde han estado otras claves para que el esporte no ganase hoy aquí? Bueno, yo creo que el condicionante del partido ha sido ese. Dentro de un partido típico de las últimas jornadas entre dos equipos que se juegan la permanencia, sabíamos que el que se adelantase tenía muchas papeletas para llevarse los tres puntos. La jugada de la expulsión yo creo que es lo que marca todo el partido, ¿no? Porque antes de eso ninguno de los equipos habíamos hecho ocasiones, ni acercamientos, ni había un claro dominador para llevarse los tres puntos, ¿no? Entonces yo creo que la única clave es la expulsión, que a partir de ahí, pues bueno, cambia todo el partido y obviamente el Getafe ahí ha sido superior. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el vestuario? Bueno, pues jodido, porque como te he dicho antes, después de cómo se había dado el partido, pero con ganas, ¿no? Aquí esta gente no se va a rendir, ¿no? Y hemos mantenido ese mismo lema hace tres, cuatro jornadas, pues quedando una lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Tenemos un partido por delante, al igual que nuestros rivales, y bueno, nosotros vamos a intentar hacer nuestro trabajo con nuestra gente en casa, sacar los tres puntos, y a partir de ahí, pues ojalá, ojalá que el Getafe no gane, me sabe mal por ellos, pero ojalá que no gane para que seamos nosotros los que nos salvemos. Hablas de vuestra gente, hoy espectacular la afición, imagino que en el Molinón exactamente igual, ¿no? Bueno, una vez más, ¿no? Para todo jugador esportinguista, pues es un orgullo, ¿no? Jugar ante esta afición, pero yo creo que la demostración de hoy supera todo, ¿no? Que tantísima gente se desplace y haga 500 kilómetros, incluso gente sin entrada, y encima como estaba el día de hoy de feo y que nos han estado animando, y al final, pues bueno, se ha quedado apoyando al equipo, pues bueno, yo creo que habla de la calidad humana de esa gente, y obviamente para ellos también es un palo, ¿no? Se van igual de tristes que nosotros, pero queda un pasito más, y solo es un aliento más que nos tienen que dar, es un esfuerzo más que tenemos que hacer nosotros para intentar mantener a este club en primera. ¿Y a la última qué porcentaje de salvación ves en el Sporting? Bueno, no tengo ni idea, ¿no? No sé hablar de porcentajes, lo que está claro es que nuestro porcentaje pasa por sacar los tres puntos, y a partir de ahí que el Getafe no gane su partido. Muchas gracias y suerte. Gracias.